Bien, ¿ustedes? Muy bien, ¿cuánto viene de nuevo? Estamos contentos porque tenemos una nominación a Premio Lo Nuestro, una vez más, me voy a Miami la próxima semana, voy a estar por allá y también estoy estrenando un nuevo álbum, la nueva canción se llama Te Voy a Conquistar, salió hace dos semanas, ya tenemos el primer millón de visitas, tenemos unos eventos en Puebla, en La Escala, preparando la gira para Estados Unidos y pues reactivándonos poco a poco después de la pandemia. ¿Pero en quién está? Pues en muchas personas. Obviamente, ¿no? Y alrededor, sí. Oye, después de los temas que hiciste con Paulina, ¿estás prestando en hacer otro con alguien más de ese calibre? Pues mira, la verdad es que me la he visto difícil. Hay mucha gente que no cree en la cumbia porque piensan que la cumbia es un género popular del barrio, de la gente pobre y tradicionalmente, sí, de ahí ha venido, pero lo mismo pasó con el reggaetón. O sea, el reggaetón vino desde lo mero abajo y hoy en día se ha convertido en un referente de la música pop. Entonces, me ha costado mucho trabajo, me han declinado muchas veces, pero yo sigo ahí buscándole. ¿Cómo quieren? ¿A ver? Pues sí. Mira, lamentablemente, este, busqué a Sebastián Yatra, le mandé una gran canción, no le gustó. Hablé con Guayna, me contestó, le hizo un remix a su canción Monterrey, me quedó increíble. No, me la probaron, no les gustó, no sé por qué no les gustó. Hace poquito hablé con mi amiga Ángela Aguilar, yo la quiero bastante, pero pues simplemente me dejó de hablar, o sea, digo, wey, te mandé la canción, está increíble. De hecho, hace poco escuché a Pepe Aguilar decir que él no admira a la gente que usa la computadora para hacer sonidos, pero pues es que es un tipo de música diferente, no tiene nada de malo, los DJs así lo hacen, la música, incluso Hans Zimmer, un gran compositor de orquesta para películas, usa computadora, o sea, no tiene nada de malo, así que ha sido difícil. ¿Sabes con quién me dolió más? Con Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules y yo tuvimos un detalle hace unos años, no salió mi visa, no pude ir a cantar con ellos, anuncié en redes, no podré ir, y se enojaron, pero sí, 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 yo me equivoqué al decir a la gente que si iban a verme, pues a lo mejor podían pedir sus boletos de vuelta, yo me equivoqué, pero bueno, sugiérselo bien, y ahora, eso ya tiene cuatro años, y he hecho canciones para ellos, y una me la grabaron, íbamos a hacerla, y de pronto ya no la quisieron hacer, eso me pasó hace una semana, y estoy triste, porque yo pienso que en los géneros populares hay que unirse para asomar fuerzas, y eso no ha pasado, al menos ellos no me han apoyado, y pues yo cuando algún día crees que sea tan grande como ellos, yo apoyaré a otros artistas. La vida es una ruleta, tú estás, posiblemente podrás estar abajo, así es, así es, entonces la verdad, yo los estimo, los admiro mucho, soy admirador de su música, pero no de su actitud, creo que eso no está padre, de grabar una canción, emocionarme, y después, ni siquiera, ni siquiera darme la cara, y decirme, su manager, ya no lo van a hacer, ¿por qué? Ah, porque hace cuatro años hiciste tal cosa, puta madre, ¿no? A veces es que así es el artista, o es realmente la gente que está con ellos, es increíble. No, yo veo que es el artista, porque incluso yo subí un, este, con el tema de Huayna, que yo, mira, yo no tengo ningún problema con ningún artista, nada más, yo cuento mis anécdotas, lo que a mí me pasa como persona, ¿verdad? Porque detrás del artista está el, el que quiere también triunfar, y fíjate que está bien interesante, que yo, yo publiqué con Huayna, puse un comentario, les dije a la gente, ¿qué les parecería un Electrocumbia Remix? Tuvo muchísimos likes, miles, y lo hice, y de ahí, salió, y me quedó increíble, le invertí un mes de mi tiempo, no me pagaron nada, o sea, lo hice de amor, lo mandé, nunca pasó nada, o sea, está cabrón. Oye, ¿qué crees que fue lo que sí le gustó a Paulina Rubio, que siendo una estrella del batalla internacional, pues, ahí grababa un tono? Mira, yo le voy a decir como lo siento como persona, Paulina es una persona, con mucha carrera, es muy inteligente, o sea, a veces, nos falta un poco de inteligencia para visionar, como dices, la vida es una ruleta, yo estoy aquí hoy en día, los micrófonos enfrente, en tres días, a lo mejor ni existo, o me olvidan, o lo que pueda pasar, o a lo mejor estoy incluso más arriba, ¿me entiendes? pero Paulina ha pasado por tanto, y ha tenido una vida tan complicada, que a ella le vale madre, todo ese tipo de estereotipos, si algo le gusta, lo hace, y eso es lo que aprendí, ella es una gran amiga mía, me ha dado consejos de oro, y la quiero un montón, y la quiero felicitar, porque la van a galardonar, por su trayectoria, en Premio Lo Nuestro, el próximo mes, ¿se va a ir ahí? no, esta vez no, ya hicimos una colaboración, con Canción Tú y Yo, de hecho nos ganamos el Premio Lo Nuestro, del año pasado, con esa canción, además de que creo que Eros es tu fan, algo así, sí, su hijo, no el otro, este, Nico, Nico es súper fan mío, y luego ahí me escribe, que quiere jugar Call of Duty, y ahí estoy intentando, oye Remix, cuando pasa este tipo de situaciones, tú que tuviste esa oportunidad, a lo mejor de buscar otro plano, tengo entendido que ibas para la NASA, a una cosa así, ¿no de repente dices, ay caray, mejor me hubiera ido por el otro camino? Mira, la verdad que yo amo mucho la ingeniería, soy apasionado, y tengo sueños en ello, estoy haciendo una compañía, de cohetes educativos, estamos viendo ahí lanzar, algunos cohetes, de un kilómetro de altura, ahí ando jugándole a los cohetes también, no lo dejo, pero me estoy enfocando, a mi carrera musical, que es lo que me da de comer. Oye, ¿qué opinas de que andas como Santa Fe Clan, que también ha sido un fenómeno, no sé si lo has escuchado? Claro, por supuesto, no, pues lo felicito por todo el éxito, y los logros que está haciendo, ojalá y en su momento, si da la oportunidad, podamos coincidir, porque yo sé que él también, este, trae la cumbia, yo he visto que le gusta, y seguramente hemos de hacer algo, entonces, sería padre. Sí, me encantaría. ¿Un mes de los enamorados, estás enamorado en este momento? Mira, la verdad que no, no estoy enamorado, estuve enamorado, me rajaron la madre, pero no pasa nada, pues porque, primero que sí, luego que no, y luego, está cabrón, pero no pasa nada. No, 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 oye, hubo un desplante que hizo, hablando también de artistas, Natanael Cano, con la banda MS, no sé si lo viste, ¿qué opinas de eso también, de que a veces, pues, existen esas, este tipo de cuentos? yo te voy a decir, siempre yo digo, lo que opino, no es la verdad absoluta, es simplemente lo que yo, ser humano, pienso, cuando uno está arriba del escenario, está, las emociones están en el tope, tanto las buenas, como las malas, entonces, a mí me pasa, algo bueno, te pones muy contento, algo malo, te juro que te conviertes en un monstruo, aunque, ¿por qué? porque estás secretando un montón de química emocional, entonces, yo comprendo, lo que le sucedió, se siente bien feo que te, que te tiren el show, o que te quiten, es muy, ya me pasó una vez, y, comprendo esa parte, yo lo admiro, porque después se disculpó, y creo que, somos seres humanos, y todos nos podemos equivocar. Oye, por último, en el plano, ahorita que mencioné el plano personal, ¿qué buscas en una persona, a lo mejor? Pues bueno, soy gay, o sea, ¿qué busco en un hombre? Una persona, sí, que sea físicamente atractiva, al menos para mí, me gustan los aliens, o sea, güeyes raros, pero también busco, es una persona que aporte en algo, ¿no? No me agrada mucho la gente vacía, a mí no me late el materialismo, el exceso, eso, me gusta más, alguien más tranquilo, ¿no? Y pues es lo que busco, a ver. ¿Alguna vez estas aplicaciones sean de moda para ligar? Claro, sí, por supuesto, ¿quién no? A ver, ¿quién de ustedes no? Ay, sí, ¿no? Si a lo mejor yo veo que es Rhyme, a lo mejor pienso que es fake. No, pero pues, sí, sí me han, de hecho en una cuenta me suspendieron, porque dijo que era un perfil fake, y pues ya ni modo, no, sí era yo. Ok, gracias. De nada, ahora le pasas. ¿Me encuentras algo para el amor de este año? Gracias, Ypsa. Mira, con el amor de los fans.